La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 15 de marzo del 2019 viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón no endurezcáis vuestro corazón no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno oh redentor oh cristo señor del universo víctima y sacerdote sacerdote y cordero para pagar la deuda que nos cerraba el cielo tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho altar blando tu carne altar duro un madero oh cristo sacerdote hostia a la vez y templo nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro nunca abrió tan terribles el amor sus veneros el pecado del hombre tan huérfano del cielo se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo amén levántate señor y ven en mi auxilio antífona del salmo 34 primera estrofa pelea señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra empuña el escudo y la adarga levántate y ven en mi auxilio día mi alma yo soy tu victoria y yo me alegraré con el señor gozando de su victoria todo mi ser proclamará señor quien como tú que defiendes al débil del poderoso al pobre y humilde del explotador se presentaban testigos violentos me acusaban de cosas que ni sabía me pagaban mal por bien dejándome desamparado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor y ven en mi auxilio juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso antífona del salmo 34 segunda estrofa yo en cambio cuando estaban enfermos me vestía de saco me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración como por un amigo o por un hermano andaba triste cabizbajo y sombrío como quien llora a su madre pero cuando yo tropecé se alegraron se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa me laceraban sin cesar cruelmente se burlaban de mí rechinando los dientes de odio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor antífona del salmo 34 tercer estrofa señor cuando vas a mirarlo defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones y te daré gracias en la gran asamblea te alabaré entre la multitud del pueblo que no canten victoria mis enemigos traidores que no se hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón señor tú lo has visto no te calles señor no te quedes a distancia despierta levántate dios mío señor mío defiende mi causa júzgame tú según tu justicia que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre grande es el señor los que desean la paz a tu siervo mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor convertidos al señor vuestro dios porque es compasivo y misericordioso primera lectura del libro del deuteronomio capítulo 15 remisión de las deudas en aquellos días Moisés dijo al pueblo estas palabras cada siete años harás la remisión así dice la ley sobre la remisión todo acreedor condonará la deuda del préstamo hecho a su prójimo no apremiará a su prójimo porque ha sido proclamada la remisión del señor podrás apremiar al extranjero pero lo que hayas prestado a tu hermano lo condonarás es verdad que no habrá pobres entre los tuyos porque te bendecirá el señor tu dios en la tierra que el señor tu dios va a darte para que la poseas en heredad a condición de que obedezcas al señor tu dios poniendo por obra este proyecto que yo te mando hoy el señor tu dios te bendecirá como te ha dicho tú prestarás a muchos pueblos y no pedirás prestado dominarás a muchos pueblos y no serás dominado si hay entre los tuyos un pobre un hermano en una ciudad tuya en esa tierra tuya que va a darte el señor tu dios no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad cuidado no se te ocurra este pensamiento rastrero está cerca el año séptimo año de remisión y seas tacaño con tu hermano pobre y no le des nada porque apelará el señor contra ti y resultarás culpable vale y no de mala gana pues por esa acción bendecirá el señor tu dios todas tus obras y todas tus empresas nunca dejará de haber pobres en la tierra por eso yo te mando abre la mano a tu hermano al pobre al indigente de tu tierra si se te vende tu hermano hebreo hebrea te servirá seis años y al séptimo lo dejarás ir en libertad cuando lo dejes irse en libertad no lo despidas con las manos vacías cárgalo de regalos de tu ganado de tu era y de tu lagar y le darás según te haya bendecido el señor tu dios recuerda que fuiste esclavo en egipto y que el señor tu dios te redimió por eso yo te impongo hoy esta ley pero si el te dice no quiero marcharme porque me he encariñado contigo y con tu casa porque le iba bien contigo coge un punzón clávale la oreja a la puerta y será tu esclavo para siempre y lo mismo harás con tu esclava no te parezca muy duro dejarlo irse en libertad el haberte servido seis años equivale al salario de un jornalero y además el señor tu dios bendecirá cuanto hagas responsorio amad a vuestros enemigos acepte el bien y prestad sin esperar nada a cambio sed misericordiosos como es misericordioso vuestro padre perdonad y seréis perdonados dad y se os dará sed misericordiosos como es misericordioso vuestro padre segunda lectura del espejo de caridad del beato el redo abad el amor fraterno a imitación de cristo la perfección de la caridad consiste en el amor a los enemigos a ello nada nos anima tanto como la consideración de aquella admirable paciencia con que el más bello de los hombres ofreció su rostro lleno de hermosura a los salivazos de los malvados sus ojos cuya mirada gobierna el universo al velo con que se los taparon los iniquos su espalda a los azotes su cabeza venerada por los principados y potestades a la crueldad de las espinas toda su persona a los oprobios e injurias aquella admirable paciencia finalmente con que soportó la cruz los clavos la lanzada la hiel y el vinagre todo ello con dulzura con mansedumbre con serenidad en resumen como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador enmudecía y no abría la boca quien al oír aquellas palabras llenas de dulzura de amor de inmutable serenidad padre perdónalos no se decide al momento a amar de corazón a sus enemigos padre dice perdónalos puede haber una oración que exprese mayor mansedumbre y amor hizo más aún le pareció poco orar quiso también excusar padre dijo perdónalos porque no saben lo que hacen su pecado ciertamente es muy grande pero su conocimiento de causa muy pequeño por eso padre perdónalos me crucifican es verdad pero no saben a quien crucifican porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria por eso padre perdónalos ellos me creen un transgresor de la ley un usurpador de la divinidad un seductor del pueblo les he ocultado mi faz no han conocido mi majestad por eso padre perdónalos porque no saben lo que hacen por tanto que el amor del hombre a sí mismo no se deje corromper por las apetencias de la carne para no sucumbir a ellas que tienda con todo su afecto a la mansedumbre de la carne del señor más aún para que repose de un modo más perfecto y suave en el gozo del amor fraterno que estreche también a sus enemigos con los brazos de un amor verdadero y para que este fuego divino no se enfríe por el impacto de las injurias que mire siempre con los ojos de su espíritu la serena paciencia de su amado señor y salvador responsorio se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores oremos señor haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre para siempre